En esta oportunidad quiero mostrarte una de las herramientas que tengo para poder hacer prospección de manera automática utilizando lo que es una página web y también lo que es el mercadeo con Facebook Ads o Meta Ads, lo que se llama hoy en día y de esta manera poder conseguir clientes y prospectos listos e interesados en nuestros productos o servicios. En este caso la publicación va así, este anuncio es directamente para inversionistas, empresarios, emprendedores que quieren impulsar su negocio en internet. Si estás buscando una nueva oportunidad para poder generar ingresos en el 2023 en el rubro inmobiliario, esto es para ti. Y es de esta manera que se ve la página, aquí tenemos un contador y aquí es nuestra promesa del curso que vamos a tener las mejores estrategias para firmar nuevos socios cada semana con una sola llamada. Masterclass gratis y propuesta de negocio. Y en esta sección lo que nosotros les pedimos es que nos dejen su correo electrónico, que nos dejen su número de WhatsApp y su nombre completo para que puedan reservar su lugar. Y aquí les mencionamos la fecha en la que va a ser este evento, lo estamos haciendo de manera recurrente, así que tú apúntate lo antes posible para poder participar en nuestro próximo curso taller. Puedes dirigirte también al enlace de mi perfil, en la primera opción vas a encontrar el acceso directo al grupo privado. Y esta página es totalmente responsive, eso quiere decir que lo vas a poder ver de esta manera en lo que es el dispositivo móvil, tanto en el celular como en las tabletas, entonces es totalmente compatible. Y esta misma herramienta la podrías tener tú totalmente gratis, porque aquellas personas que decidan hacer el negocio conmigo en la propuesta de negocio que les estaremos mostrando, tenemos 10 cupos para darles esta herramienta totalmente gratis. Una página de este tipo normalmente te va a costar entre unos 30 dólares mensuales aproximadamente. Eso quiere decir que les estaré dando un bono valorado en alrededor de 360 dólares considerando un año de vigencia. Luego de que el interesado deja sus datos y le hace clic, nos cargará la siguiente página. Y es una página donde directamente le invitamos a que haga el siguiente paso, que es unirse al grupo privado. Todo esto también lo podrías tener tú. Y es de esta manera que estamos prospectando 100% en automático. Y así te empezarán a llegar cientos de prospectos calificados para tu negocio, tu proyecto. Y recuerda seguirnos, dejarnos tu buen corazón y ir al enlace del perfil para que tú puedas también registrarte en el curso.